Lloraré de vino con el corazón, me deja decirlo en la primera Por esa casita, esa es mi emoción Miren, se me llora, no puedo llorar Por esa casita, esa es mi emoción Miren, se me llora, no puedo llorar Estos sentimientos no me hacen pesar Y si no me llora, no puedo llorar Y si no me llora, no es ir a Tampoqué Allá era tu marías de encontrar Y si no me llora, no es ir a Tampoqué Allá era tu marías de encontrar Y si no me llora, no es ir a Tampoqué Allá era tu marías de encontrar Y si no me llora, no es ir a Tampoqué eso que bonito así que esta fiesta es un éxito total vamos a descansar un minutito que les parece por favor si me ayudan por acá con un poquito de gasolina para los hermanos Takure que dice que nos van a seguir haciendo disfrutar y bailar hasta que salga el sol o hasta que canten los gallos bueno una vez más muchísimas gracias a la querida mamá a los primeros hasta el lunes dice veanme los hermanos Takure así es que los que quieren que mañana descanten su casa vénganse por acá denos la dirección hasta que la nos quedamos regálame un poquito de gasolina por favor para los hermanos Takure un poquito una semestrita nauita ¿no es cierto? y también nos dice que aquí se quedan ellos las peluras así es que cualquiera que quieran para mañana ya saben denos la dirección ¿no es cierto mi hermano? ok ¿cómo estamos pasando? solamente los aneres que damos a estas horas ¿no es cierto? solamente los machos almas lo que sacamos permiso pero ¿qué harían en su casa para sacar permiso? pues ¿qué hicieron? lavaron la ropa lavaron la olla ¿qué más hicieron para sacar permiso? oigan esta canción es para los hombres y también para las mujeres que una vez han quedado solitas y solitos y cuando se llama por teléfono nadie nadie contesta porque ya no había bloqueado por eso sale esta canción dice dime, dime, señora contéstame por favor los meses que te escribo respóndeme chiquita cada que te llamo nadie me contesta cada que te escribo nadie me responde ¿están listos a bailar? ¿están listos a bailar? ¿hasta qué hora nos quedamos para acá? la ruina de la fiesta muchas gracias muchas gracias por acá ¿hasta las tres? hasta las seis y nosotros portamos bien bacanos bien chéveres ¿no es cierto? bueno eso dice así hermanos seguros Dime, dime, señora contéstame por favor los meses que te escribo escóndeme chiquita cada que te llamo nadie me contesta cada que te escribo nadie me esconde si ya no me amas yo dime, dime la verdad si ya no me quise yo dime, dime la verdad si ya no me amas yo aquí todo se acaba si ya no me quise yo aquí todo se termina bueno, si que bonito ¿sabe qué? no tenemos que dar más tiempo pero siempre y cuando esa puerta esté cerrada por favor solo que me ayuden a cerrar esa puerta si son temabales porque si no cerramos la puerta la fiesta se va a terminar por favor una vez más una vez más si me ayuden yo me atiendo a cerrar contéstame por favor las meses que te escribo es donde me chiquita cada que te llamo nadie me contesta cada que te escribo nadie me responde Ay, 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 cada vez que canto esta canción Canto y llorando Para ti trata como una rata ¡Estamos en vivo, vivo! Donde nacen los éxitos Disculparon a los tres loquitos del escenario Los patacalientes Los atarines Los sudos de tu ñaña Me dices, me dices que me amas solo a mí Me dices, me dices que me quieres solo a mí Eso sí, eso sí, eso yo no lo creo Eso sí, eso sí, eso yo no lo creo ¡Ay! ¡Eta fui! ¡Revivientes o teclados! ¡Y mañana encontramos un nuevo aco de un suelo! ¡Vamos! 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 ¡Qué bonito es ser ecuatoriano! ¡Es no cierto! 5, 9, 3 Amarillo Azul Rojo Palmas, 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 palmas Palmas, 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 palmas Tuzuri, mi hija, Tuzuri Las mojucitas Eso no es cocinar Eso no es lavar Eso es solo bailar nomás Muévase por favor, muévase Ahí van a los chujeres ¿Dónde están los chujeres? Oiga, tendrán cuidado Pues tendrán cuidado Que viva la familia Pomba Pisa Por eso la familia Sera La familia Castro La familia de Enriquez Por eso nos abrimos el gallo Por eso nos abrimos el gallo